Hola, soy Cheniel, mandándoles muchos abrazos y saludos a mis mexicanos en Miami. Espero pueda yo contar con su apoyo en esta competencia que se llama La Voz US, que está por Telemundo cada domingo a las 9 pm 8 centro. Ya estoy en los shows en vivo porque gracias a Dios Carlos Vives me robó. Espero pueda contar con su voto, pueda contar con su apoyo porque este es un sueño hecho realidad y espero poder seguir teniendo esta experiencia por muchísimo tiempo y posiblemente ganar la competencia.